Fíjese que Acá de parte Hay una señora que se llama Elvira Sánchez Hola, dígale así, saluden allá Doña Goyito, así ven, con su manita Hola Doña Elvira Doña Rosalía Doña Rosalía Hola Su esposo Gregorio Esposo de Gregorio Don Oscar Ramírez Don Oscar Ramírez Y su esposa También Javier Paredes Javier Paredes Don Tony Rodríguez Antonio Rodríguez Gracias Elena Elena, salud Señor Iris Señor Iris Gracias Señor Iris María Angélica María Angélica Gracias Aquí dice Jorge Borja Barrio Don Jorge, mucho gusto Don Jorge Y a su esposa Su esposa Yanet Macario Yanet Macario Yanet Macario Dios que lo bendigan Jaime Lara Don Jaime 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 Elaria Dilan y Alex Dilan y Alex Saludos Roberto Vázquez Roberto Vázquez Su esposa Su esposa María Su esposa María Su esposa María Saluditos Gracias con ustedes A todos Catalina de la Cruz Saludos Catalina de la Cruz Su esposo Don Miguel De esposa Don Miguel Gracias Seguimos porque mira que hay otras nuevas Raúl Cruz Raúl Cruz Enrique Sánchez Enrique Sánchez Ana Señor Ana Señor Ana Dios lo bendiga Señor Ana Señor Clarita Señor Clarita Señor Lucía Cerón Señor Lucía Señor Lucía Señor Sinaí Señor Sinaí Saluditos Bueno pues Ahora bien Yo voy a mencionar Las cantidades Que ustedes mandaron Porque Solo quería que ella Los saludara Toditos Así como lo hizo Ahora oiga pues Ahorita no vaya A saludar Solo va a escuchar Lo que ellos mandaron Vamos Señor Ligia Ríos Había mandado 921 Junto con Señor Magdalena Váez Para un total de Señor Magdalena Váez 600 Esas dos ayudas Las ocupamos Cuando le trajimos Su comida a ella Su despensa Y todo lo que le venimos A entregar Lo bendiga Vale Tenemos la ayuda De Elvira Sánchez Con 379 Señor Rosalía Y su esposo Gregorio 389 Oscar Ramírez Y su esposa 1500 Javier Paredes 702 Tony Rodríguez 770 Elena Desde California 400 Iris y su esposo Aníbal 950 950 María Angélica 545 Aquí dice ¿Cómo dice aquí María? Lourdes Funes Van a Lourdes Ah Señor Lourdes Funes 800 Jorge Barrios Y esposa Y esposa 500 Y esposa 500 Janet Macario 500 Jaime Lara Desde México 467 Dylan y Alex 542 Roberto Vázquez Y su esposa María 750 Catalina de la Cruz Y su esposo Miguel Hernández Con 1000 Quetzales Y Aquí continúan Las nuevas ayudas Que nos mandaron Dios bendiga También a don Raúl Cruz 325 A don Enrique Sánchez 1500 A seño Ana Elsie Benavides 776 Y a seño Clarita Talley Con 389 Quetzales Que estas ayudas Recientemente Nos llegaron Y queríamos aquí Informarles De esto Y también Hacérselo ver A doña Goita Para un total De Tenemos 13205 Pero Hoy por la mañana Mari me daba Otros nombres De otras dos personas De dos personas más Que son Seño Lucía Cerón Que Dios la bendiga Con 310 Y Seño Sinaí También Saluditos para usted Con 383 Para un total De 13890 Que sales Eso es Lo que tenemos Doña Goita Y con la ayuda De Dios Vamos a hacerle Su cuarto Bonito Vamos a ver De que manera Nos vamos a inventar Acá Para ocupar Un poco más El espacio Quizá la salida Ya no va a ser aquí Quizás la salida La vamos a dejar Más para la esquina Sí es cierto Y También Echarle piso Adentro De su cuarto Para que ya no quede Así pura tierra Sino que quede Una su casita Más bonita Porque en vista De que como No quiere Ir a otro lado Entonces mejor Vamos a ocupar El dinero Aquí Pero Queremos dejarle Quizás No de blog Pero vamos a tratar La manera De que sea Forradito Con Con lámina O si miramos Que no nos alcanza El dinero Pues en que sea De esta lámina Vamos a ocupar Para circular Y le ponemos Lámina nueva A todo el techo Porque Porque si Esa lámina Se puede ocupar Para cerrar Va a ser Se puede también Se puede Todo Y están Poniendo Un poco Sí Entonces vamos a ver De que manera Hacemos lo mejor Que podemos Aquí doña Goyita Para usted Si me hacen el favor Muy amable Me hacen el favor Sí Así que Mari Creo que Aquí estamos Dándole la buena noticia No sé Ana Si querés ahí Agradecerle a las personas Que mandaron esa ayuda Porque Aquí pues Tiempo Sí Solamente Dios A través de esas personas Va a contestar El novio primero Ay Juan El novio primero Así que Juanito ¿Qué piensas de eso? Ah pues Para mí está bueno Así como Usted piensa Sí Está bien Sí Circulares de Lámina Va al cerco Para mí está bueno Así Porque así como Se mira aquí Ah así O siguen así Solamente En los concitos Eso le van a hacer De cemento Si no pudiéramos De cemento Pues quizás Compramos Tubo De metal Y traemos Al gato Que venga Soldar Eso sería más rápido Ajá Sí Porque Porque prácticamente No estaríamos Ocupando Albañil Solo cuando venga Echar piso Sí pues Eso sí es cierto Y aprovechando Que ella tiene Toda esa su laminita Pues nos ayuda Para circular Eso sí pues Está bueno Eso se pone de cerco Entonces nosotros Lo que podríamos hacer Es con tubo cuadrado Se compra los tubos cuadrados Se pone el techo Todo de metal Lámina nueva arriba Pero Podemos utilizar Toda esta laminita Y le echamos piso Sí pues Porque como ese Todavía está en buena Aquí me va a quedar Ajá Y ahí me va a quedar Va Y se toparía más La Agarramos hasta daría El cerco Sí pues Un poquito para allá Un poquitito Hacemos más para allá Y hacemos más para allá A modo que solo Nos queden espacio Aquí para salir Tal vez no No calla Ese Ay El poste De veras Sí Como lo dije yo Lo dije yo Pues Si por allá Un poco Entonces No, no, no Mira pues Pero el poste Será que Yo que nos regañan Si lo dejamos adentro Digo La empresa Sí pues Porque como ahí Se encaraban Ellos que vienen Por los alambios Ellos sí Se encaraban Ellos Se suben Ay Dios mío Mira Mejor solan Sí Como lo dijo usted Allá para allá Sí pues Si no le hacemos Otro estilo Lo hacemos viendo Para acá Exacto Ah pero de ser así Ahí en esa cama Porque como no hay piso Para comer Sí Como ya sabe Un pobre No hay nada Pero son cinco Ustedes Sí Duerme dos Ella duerme Él duerme con ella El varón Ajá El varón duerme con ella Y yo me quedo Durmiendo con dos hijos Sí Lo bueno que son delgadita Sí Ahí está Ahí el varón Sí Es el que más Lo ocupo Yo pienso que ya Cuando esté arreglado Se va a poder más Acondicionar tus cosas Por eso quiero yo Quitar todo Limpiar todo Para buscarle El lado Cómo vamos a hacer La casa Amor Que nos quede De la mejor manera Lo que pasa Que ahí pasa El desagüe Ajá Y está la pila También Esa es la pilita Está el hoyo De la taza Del baño Sí Es así Yo pienso que lo más Conveniente sería Agarrarlo así Como está Ajá O sea De allá para acá Sí Sí Así como está Entonces viene aquí Nada más Donde está el molino Porque ese tabla Es de un molino Con el caché Para un molino Mare que agarrándola De que llegue esto Queda más grande Ah sí No es amplio Sí Se queda más grande Ya acondicionándole más A doña Se va a ver más Diferente Ya soy el polletoncito Pues se le gusta El polletoncito Por ahí Como Como una de pobre Tiene que Por poquito Va pasando Sí Como les digo A cuánto no quisiéramos Hacer de blog Pero ya vieron Que no se puede No es propiedad De ella Lo único Que el lado Me dijo Que si Yo tengo dudas Que él me firma Un documento Donde él Le cede El derecho A vivir Sin perjuicio Algún Desde que La vayan a cuidar Esa Allá Sí No Entonces Bueno Quedamos así Averiven ahí Por favor Muy bien Ustedes que lo conoz Supliquen Ahí al señor Así ya vamos a venir Ya ustedes me dan Una respuesta Y los mudamos Para ahí Muy bien Ya queda limpio Y empezamos a trabajar Acá Así que amigos Si no los dan Pues si no Buscamos en otro lado No habrá por aquí Otro lugar donde alquilen Una galera O algo Aquí no hay galera Aquí todos están Pero mira Pues si no hay ahí Buscamos en otro lado Lo que yo quiero Es dejar limpio Aquí Para poder trabajar Esa Así que amigos Nos despedimos Ahí vamos a ver Qué hacemos Nos vemos En los próximos videos Hasta la próxima Aquí mán